Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta, la audiencia número 19 del 171, periodo extraordinario de sesiones. Es una audiencia sobre la situación de las personas defensoras de pueblos indígenas en Colombia. Ha sido solicitada por la Organización Nacional Indígena de Colombia y un colectivo de organizaciones de la sociedad civil. Les damos la más cordial bienvenida a los representantes de la sociedad civil, pero también queremos darle una muy calurosa bienvenida a los representantes del Estado. Me acompañan en esta mesa, esta mañana, en primer lugar quiero presentar al comisionado Francisco Guiguren, el relator para Colombia. También quiero presentar a ustedes a la comisionada Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la comisión y entre otras responsabilidades, muy importante para este tema, relatora para pueblos indígenas. Nos acompaña también la doctora Marisol Blanchard, jefa del despacho del secretario ejecutivo de la comisión. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, primer vicepresidente. Conocen todos la mecánica de nuestras reuniones, tendrá en primer lugar 15 minutos la sociedad civil para hacer su presentación y luego otros 15 minutos a la representación del Estado. A partir de ahí la comisión formulará comentarios y preguntas y habrá una última ronda de réplica, tanto para la sociedad civil como para el Estado, de cinco minutos en cada caso. Sin más, les agradezco mucho la presencia y le damos la palabra a la sociedad civil. Por favor. Bien, buen día a los señores y señoras comisionadas, buen día a la delegación del Estado colombiano, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para esta audiencia crucial para el liderazgo social en Colombia. Queremos en primer lugar agradecer la visita de la Comisión Interamericana a Colombia para ver en terreno la circunstancia de los líderes sociales y el seguimiento sistemático que se ha hecho del tema y las audiencias anteriores sobre este punto. Hemos convocado esta audiencia desde varias organizaciones, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Afrodes, la Organización de Afrodescendientes Desplazados, CEGIL, WOLA, CODES, y lo hemos hecho por la extrema urgencia que tiene este tema, por la gravedad de la crisis humanitaria que se está viviendo en Colombia con el asesinato de líderes sociales y por el hecho fundamental de que hay un impacto desproporcionado sobre pueblos indígenas y afrodescendientes. Este impacto desproporcionado no es nuevo, los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia han sido sometidos a procesos de discriminación estructural de larga data y por ende son los pueblos más desprotegidos en el contexto de la nación colombiana, pero esta desprotección se ha agravado por las dinámicas del conflicto armado que en los últimos 10 años se han concentrado en regiones que eran alejadas de las grandes capitales donde están viviendo la mayor parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes y a las cuales se ha extendido no sólo el conflicto, sino grandes dinámicas de la economía global y de economías ilegales. Y el mapa de la afectación, el mapa de los daños es un mapa básicamente étnico, un mapa indígena, un mapa afrodescendiente. La mayor parte de las afectaciones transcurren en la costa pacífica colombiana y en zonas como Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde hay poblamientos muy importantes indígenas y afrodescendientes. Yo quiero presentar un par de datos básicos para abrir la audiencia. Concentrados en 2018 es un año en el cual ya tenemos un año del Acuerdo de Paz, un acuerdo que tiene muchos temas pendientes de implementación, pero también un acuerdo que resolvió una parte del problema y dejó pendientes otros que hay que resolver en Colombia. Nosotros todos somos organizaciones que respaldamos la paz y que exigimos la continuidad de la paz en Colombia como un camino para resolver muchos de estos problemas y mientras tanto demandamos políticas robustas de protección. Del total de agresiones contra líderes sociales en 2018, que fueron 347, 149 casos social, 43% fueron afectaciones a pueblos indígenas y afrodescendientes. Del mismo modo, las afectaciones más radicales que son los asesinatos, de 146 asesinatos a líderes sociales en 2018, 58% afectaron a líderes indígenas, líderes y lideresas afrodescendientes, 24% en el caso afrodescendiente, 34% en el caso de pueblos indígenas. Y de los asesinatos del año 2019, ya llevamos siete casos que afectan básicamente a pueblos étnicos, a líderes étnicos. Además, estos asesinatos transcurren en zonas donde también se están dando fenómenos de desplazamiento masivo. En el año 2018 se produjeron 158 casos de desplazamiento forzado masivo y múltiple, muchas veces motivado por las agresiones a las comunidades y a los líderes sociales. Y este mapa de los desplazamientos se corresponde también con el mapa asesinatos de líderes sociales. Entonces, para cerrar, quiero decir, estamos ante un impacto desproporcionado, porque la población indígena de Colombia es el 3%, la población afrodescendiente está entre el 15 y el 20%, pero las afectaciones superan el 40, el 45%, tanto en desplazamiento como en amenazas y asesinatos. Y como lo ha destacado la Corte Constitucional a través del auto 266, en este tema las medidas estructurales de protección del Estado son, digamos, bastante deficitarias y de algún modo esto tiene consecuencias culturales sobre la identidad, la autonomía y los derechos territoriales de los pueblos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Patricia Suárez. Buenos días, mi nombre es Patricia Suárez, indígena del pueblo muro y del Amazonas. Hoy tengo la difícil tarea de venir a reiterar nuevamente la grave situación de derechos humanos que estamos viviendo los pueblos indígenas en Colombia. No es fácil llegar a estos escenarios y contar de que somos 102 pueblos indígenas en Colombia, 67 los cuales estamos en riesgo de extinción física y cultural, 36 de ellos tienen medidas de protección por parte del Estado colombiano, pero han sido insuficientes su implementación. Nos referimos específicamente a los planes de salvaguarda que no tienen avance y no sabemos si algún día van a avanzar. Lo otro es también comentarles y hacer la denuncia pública acá que la UNID muy juiciosamente ha sistematizado luego la firma del acuerdo de paz desde noviembre de 2016 al 13 de febrero del 2019, 19 mil 686 registros de personas afectadas en el marco de un conflicto armado que muchos desconocen, pero que nosotros en los territorios todavía vivimos. Tanto así que tenemos registrado el asesinato en ese periodo de 106 personas, miembros de pueblos indígenas, 300 personas amenazadas, 54 han sufrido atentados, 12 mil 573 han sido confinadas en los mismos territorios y 6 mil 580 han sido desplazados de sus propios territorios y se encuentran en situaciones de graves violaciones de derechos humanos a los lugares donde han llegado. Manifestar que estos hechos se vienen presentando fundamentalmente en los departamentos de Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Putumayo y es preocupante porque digamos es todo el corredor de la parte pacífica colombiana y entonces vemos con preocupación de que en estos lugares se encuentran los pueblos que tienen mayores medidas de protección, pero también son los que más siguen siendo vulnerados. Estas afectaciones se presentan en contra de autoridades que tienen algún cargo o función dentro del territorio o también cuando dejan de ejercer ese cargo, digamos son víctimas de estos hechos de violencia. Los pueblos con mayores afectaciones en Colombia son el pueblo guanán en el departamento de Chocó, el pueblo en Vera, en estos departamentos, el pueblo aguá y Nariño y el pueblo nace en el departamento del Cauca. Las modalidades que más ocasionan daño a los pueblos indígenas en el tema de los homicidios, pues esa con arma de juego. Las amenazas se presentan a través de panfletos que cada día se fortalecen más y generan mucho más temor al interior de las comunidades porque en los últimos panfletos que han salido ya le ponen precio a las cabezas de nuestras autoridades y de nuestros líderes y eso es muy preocupante para nosotros porque cuando ya hay incentivos para que maten a estas autoridades, a estos líderes, pues ya no sabemos a quién más acudir. Los responsables de estos hechos son las autodefensas gaitanistas de Colombia, los rastrojos y varios otros grupos que al interior de nuestros territorios hemos identificado, pero que para nosotros es muy complejo que el Estado no reconoce la presencia de estos grupos en el territorio. También nos preocupa las respuestas efectivas por parte del Estado colombiano frente a estos hechos que se presentan en el territorio. Hemos intentado caminar juntos, hemos intentado tejer procesos, pero nos quedamos muy, muy, muy solos en algunos casos y eso limita que se garanticen nuestros derechos. Lo otro es que nos preocupa también la suspensión de los diálogos con el grupo armado LLN, porque digamos la suspensión de estos diálogos generan para nosotros nuevos riesgos en los territorios que no sabemos cómo vamos a impedir. Decir también que hoy vinimos aquí especialmente por dos situaciones que nos permitían generar un análisis de la grave situación que vive el país, los hechos ocurridos en el departamento de Nariño a finales del año pasado y que vienen ocurriendo este año también, y los hechos ocurridos en el departamento del Cauca, el tema de las amenazas, el tema de los homicidios de los líderes en estos territorios, para eso ya mi compañero va a profundizar. Muy buenos días, muy buenos días, saludo especial a todos los presentes en esta gran audiencia. Vengo del departamento del Cauca, Colombia, zona norte del pueblo Nasa. Hoy, nuevamente, como territorios indígenas, estamos viviendo una situación cada día más precaria, donde las cifras que nos han dado aquí nuestros compañeros son alarmantes para nuestros procesos que llevamos a cabo en cada uno de nuestros territorios. Teníamos la esperanza que, con el acuerdo de paz, iban a cesar la guerra en nuestros territorios, pero al contrario, cada día esa guerra es más fuerte en cada uno de nuestros territorios. Por eso, nos parece importante hoy, en esta audiencia pública, traer la voz de los 102 dos pueblos indígenas, donde la mayoría de los pueblos de Colombia, estamos en desaparición, exterminación de nuestra identidad cultural. Por eso, agradecemos este espacio para que el Estado colombiano, los derechos humanos, en lo posible, visiten nuestros territorios y se den cuenta de la grave situación histórica que nos ha tocado vivir los pueblos indígenas. Y por eso, hoy, una vez más, colocamos esa situación tan complicada, de riesgo, de las diferentes comunidades, donde aparecen diferentes grupos armados en cada uno de los territorios. Pero también, las fuerzas legales, también nos han abusado los derechos que tenemos como pueblos indígenas. Por eso, dejamos claro aquí, en esta audiencia, que para los pueblos indígenas, ni tanto los grupos ilegales como los legales, han tratado de respetar los derechos humanos en nuestros territorios. Y por eso, hoy traemos la voz, sobre todo, del departamento del Cauca, donde estamos viviendo una situación muy precaria, de igual manera como los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, entre otros. Así que, muy rápidamente, dejo constancia de todos esos hechos, y les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo para los señores comisionados, representantes del Estado, compañeros en general. Mi nombre es Sandro Piauaje, soy del departamento del Putumayo, del pueblo Siona. Mi presencia aquí se debe denunciar la grave situación que estamos viviendo los defensores indígenas en derechos humanos y territoriales en mi departamento. Como bien se sabe, el posconflicto y las firmas de los acuerdos de paz, cuando existían las FARC y al irse, dejaron muchos territorios, digamos, solos. En este momento, hacen presencia, digamos, grupos de disidencias, grupos paramilitares y narco-paramilitares, disputándose estos territorios, con el fin de controlar la parte social, en la siembra de cultivos de iso ilícito y también de minerías ilegales. Frente a esto, también se debe la presencia de multinacionales extractivistas en petróleo. En caso profundo, como lo que es el pueblo Siona, está la empresa Amerisur. Esto hace de que esté en este momento en riesgo nuestra vida física y cultural dentro de nuestro territorio. A eso entonces, se debe lo agravante, el 17 de enero tuvimos la amenaza de ocho dirigentes indígenas por parte de un grupo paramilitar denominado Las Águilas Negras, el cual amenazó a defensoras y defensores, y en este caso a compañeros Inga y Sionas, en este territorio. Entonces, esto también se debe a la amenaza contra mi vida, desde hace un año, por ejercer esta lucha de resistencia, por pervivir como pueblos ancestrales en nuestros territorios, como también a los compañeros que están en restitución de tierras, mirando cómo defender los territorios. Como bien se sabe, en este momento ya hay, digamos, una parte que quieren apoderarse de nuestro territorio, como lo que son las multinacionales, como los que son los actores armados, y nosotros haciendo presencia para defender este territorio. Hay garantías del Estado que han entregado para nosotros, pero no están acordes a lo que es el pensamiento propio de nuestros como pueblos ancestrales. Esto quería dejar aquí también en actas, y lo que vengo con el pensamiento desde el Departamento del Putumayo, y la difícil situación que estamos viviendo los pueblos indígenas también allá en ese departamento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos visto cómo desde la Amazonía, el norte del Cauca, y en el sur, en el Putumayo, se ven problemas similares. Muy brevemente haremos nuestras solicitudes de esta audiencia. Solicitamos a la Comisión Interamericana que insta al Estado colombiano, en primer lugar, acelerar las investigaciones y esclarecer los casos de asesinatos, amenazas a autoridades líderes que hacen parte de los pueblos indígenas, para que estos hechos no queden en la impunidad. En segundo lugar, brindar garantías para el fortalecimiento de las estructuras propias de prevención y prevención de los pueblos indígenas, como la Guardia Indígena, como mecanismo de protección individual, colectivo y territorial. Tercero, respetar y garantizar la no militarización de los territorios indígenas en el marco del respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Cuarto, garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, el consentimiento previo, libre e informado. Quinto, cumplir con el capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Sexto, continuar con la implementación del Acuerdo de Paz, capítulo étnico, y retomar los diálogos con el ELN. Séptimo, brindar las garantías necesarias y suficientes para la protección de la vida y pervivencia de los pueblos indígenas. En este sentido, se solicita a la Unidad Nacional de Protección materialice verdaderos procesos de coordinación, articulación con los pueblos para que las decisiones que se tomen no vulneren los derechos de nuestros pueblos. Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a la CIDH que realice una visita a los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño, en atención a la grave situación que se encuentran las autoridades. En noveno lugar, y me faltan dos solicitudes, realizar un encuentro de orden nacional en Colombia para visibilizar la situación y, por último, en atención a la importancia que reviste el Acuerdo Final de Paz para los pueblos indígenas, se solicita a la CIDH instar al Gobierno Nacional para que se comprometa a la implementación y cumplimiento de dichos acuerdos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presentación. Tiene ahora la palabra la representación del Estado, también hasta por 15 minutos. Gracias. Señoras y señores comisionados, señores representantes de la sociedad civil, distinguida audiencia. En nombre del Estado colombiano, apreciamos la convocatoria a esta audiencia pública. Con la participación de Colombia en tan relevante escenario internacional, el Estado reitera la importancia que reconoce y atribuye al diálogo abierto con el sistema interamericano de derechos humanos. La atención se centra hoy en la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con el agravante que las agresiones en contra de sus líderes tienden a perturbar otros procesos comunitarios fundamentales para su desarrollo. Señores comisionados, El Estado colombiano es consciente de esta problemática y condena enérgicamente toda agresión en contra de los líderes y defensores de los pueblos étnicos. El compromiso del Estado en esta materia se sustenta en el fortalecimiento de las medidas idóneas para garantizar la vida e integridad en el ejercicio de una labor tan relevante para la consolidación de la democracia en cualquier Estado, como lo es la defensa de los derechos de individuos y comunidades. Como ha sido de conocimiento de la Honorable Comisión y del señor relator sobre defensores de derechos humanos, el distinguido comisionado Francisco Aguiguren, quien tuvo la oportunidad de efectuar visita a Colombia por invitación del Estado colombiano, el actual gobierno ha adoptado con toda responsabilidad y rigor el desafío que reviste la vulneración de los derechos de los defensores, para lo cual dio lugar a un diagnóstico a efecto de determinar las causas del problema. En ese cometido han sido detectados cinco factores que afectan el entorno de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Primero, la intensificación de la competencia por el dominio y control de distintas economías criminales, entre ellas la minería ilegal. Segundo, la lenta estabilización de los espacios en los que ejerce su influencia la guerrilla de las FARC. Tercero, la expansión sin precedentes de los cultivos ilícitos con todas sus consecuencias colaterales, tarea que enfrenta y desafío que acomete el Estado colombiano. Cuarto, la persistente actividad de grupos armados ilegales de distinta naturaleza. Y quinto, la diversificación de los intereses de la criminalidad organizada. Media una correlación directa entre la distribución de estos factores en la geografía nacional y la concentración y aumento de los actos de violencia perpetrados en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esta correlación es particularmente evidente en los departamentos de Nariño, Chocó, algunas zonas de Antioquia, Córdoba, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá y Norte de Santander. Es de destacar que la mayoría de estos territorios albergan una gran parte de resguardos indígenas y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras. El panorama expuesto más allá de las cifras converge con los diagnósticos efectuados por la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas y demás organizaciones de la sociedad civil. Ante estos retos, el Gobierno Nacional adoptó el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas PAO, el cual, como lo ilustran las diapositivas que exhibimos, tiene tres ejes esenciales. El primero de ellos se orienta a una idónea articulación institucional tendiente a mejorar la respuesta del Estado frente a la situación actual de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Parte integrante de este eje es el proceso de reingeniería que adelanta la Unidad Nacional de Protección en relación con los procedimientos internos de medidas de definición de protección, comprendidas las fases de instancia del Programa de Prevención y Protección. Un segundo eje tiene por cometido fortalecer la actuación estratégica en el territorio, principalmente en zonas con afectación crítica para los defensores de los derechos humanos, líderes sociales, comunales y comunicadores sociales. En desarrollo de esta estrategia han sido surtidas reuniones de articulación en el marco del PAO en nueve municipios de seis departamentos del territorio nacional, en los que es evidente una notoria presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas. Una de las actividades del PAO consiste en la realización de sesiones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas, CERREM, solicitud que provino de organizaciones sociales. A la fecha se han surtido dos de esas reuniones. Su importancia estriba en que en dicha instancia se definen medidas de protección, con participación de los delegados de la población sujeto de las medidas de protección, con un enfoque diferencial. El tercer eje hace alusión a la estrategia para la no estigmatización y está orientado a transformar los estereotipos negativos asociados a la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Entre estas acciones han sido cumplidos actos de reconocimiento permanente a la labor de nuestros líderes y defensores de derechos humanos, con la presencia y dirección del señor presidente de la República y los miembros del gabinete en los denominados talleres construyendo país y en las visitas a los territorios. Es de destacar que a la par con las acciones contenidas en el PAO, las fuerzas militares ejercen presencia permanente en el territorio. Los operativos en las regiones de mayor riesgo se adelantan con el propósito de combatir a los grupos de crimen organizado que atentan contra los defensores de derechos humanos. Los resultados son significativos y se traduce en la captura de miembros de organizaciones como los Caparrapos y el Clan del Golfo, que delinquen en regiones como el Bajo Cauca, Uraba Antioqueño y Nariño, zonas en las que existe alta concentración de población indígena y afrodescendiente. En desarrollo de las estrategias para mitigar factores de inestabilidad, el Comando General de las Fuerzas Militares implementó el Sistema de Reacción Inmediata para el Avance de la Estabilización, el cual cuenta con una cobertura nacional en 17 municipios de monitoreo, conformados en cada una de las divisiones y fuerzas de tarea conjunta que reaccionan ante cualquier afectación de dichos factores en cualquier región del territorio nacional. Las acciones de la Fuerza Pública se desarrollan en el marco de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional, promulgada en el año 2008. Esta política se encamina a fortalecer el relacionamiento entre los grupos de especial protección constitucional y la Fuerza Pública. Actualmente se dispone de 156 oficiales de enlace para atender 102 pueblos indígenas y 178 consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes en el territorio nacional. En línea con lo anterior, el 5 de febrero del presente año fue adoptada la nueva política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Con el propósito de un despliegue articulado de las Fuerzas Armadas en el territorio, considerando las formas de tenencia de tierra, la existencia de resguardos indígenas, territorios de comunidades afrodescendientes y las áreas de protección de agua, biodiversidad y medio ambiente. El Gobierno Nacional es consciente de los requerimientos de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes por lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, está en curso. En el marco de este plan, obra por vez primera el eje estratégico de la mujer, dirigido al empoderamiento político y el liderazgo de la mujer indígena. A partir de la función de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, se fortalecen los Observatorios de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En el presente mes se efectuó la consulta del Plan Nacional de Desarrollo con Comunidades Afro. Es un plan que refleja además presupuestos concretos para esta población. Son de destacar los avances alcanzados en la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que más allá de ser una respuesta a un compromiso internacional, constituye la materialización de un proceso participativo de formulación conjunta de una política pública dirigida a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Se encuentra actualmente en la fase de construcción el texto final, luego de varias jornadas de socialización, en las que participaron más de 850 personas, entre ellos miembros de comunidades étnicas, especialmente los departamentos de Cauca, Amazonas y Putumayo. Me es grato ceder la palabra a mis colegas, el director de la Unidad Nacional de Protección y la señora delegada de la Fiscalía General de la Nación. Gracias. Buenos días, honorables comisionados, señores miembros de la sociedad civil, demás personas presentes. Mi nombre es Pablo Elías González, yo soy el director de la Unidad Nacional de Protección, que es un organismo de seguridad nacional con enfoque de derechos humanos encargado de la protección complementaria en relación con líderes sociales, indígenas, afrodescendientes y defensores y defensoras de derechos humanos. Nosotros venimos trabajando en un enfoque diferencial de protección individual y colectiva. El programa de protección trabaja diferentes enfoques de género, de territorio, enfoque diferencial étnico, que presentamos a continuación desde un punto de vista individual y colectivo. En la ruta de protección individual, de manera concertada con la Mesa de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en la cual están representados los principales pueblos indígenas de Colombia, se generó un protocolo específico para la evaluación de riesgo de esta población. Hay que tener en cuenta que ha sido un proceso concertado. A manera de ejemplo, se concertó la realización de consultas específicas sobre la situación de riesgo con los dirigentes de la comunidad indígena o con las organizaciones nacionales indígenas, así como la incorporación de análisis de contexto, de acuerdo a la zona donde se recibe la amenaza, que por lo general se trata de zonas rurales con distintos actores ilegales. Adicionalmente, se realizó el acondicionamiento de medidas de protección tradicionales del programa, generando medidas especiales, como por ejemplo, la vinculación de escoltas de la Guardia Indígena para sus propios líderes, es decir, hemos trabajado en el fortalecimiento de la Guardia Indígena. Estos escoltas fueron capacitados por la Unidad Nacional de Protección en técnicas protectivas, incluyendo la conducción de vehículos y entrenamiento especial en manejo defensivo, ofensivo y evasivo. También se han realizado desde la Unidad Nacional de Protección distintas propuestas a las comunidades afrocolombianas, para que en la mesa de concertación que se tiene con ellos se pueda realizar la elaboración de un protocolo específico de evaluación de riesgo. Respecto a la protección colectiva, mediante el Decreto 2078 de 2017 expedido por el Presidente de la República, se estableció la ruta de protección en la que los riesgos de las comunidades indígenas afrocolombianas, raizales y palanqueras se evalúan directamente con participación de la comunidad. La definición de medidas de protección igualmente se realiza en talleres que permiten garantizar la participación en el transcurso de toda la ruta de protección. Es importante resaltar que en materia de protección colectiva se generan medidas por distintas entidades del Estado, no solamente por la Unidad Nacional de Protección. Igualmente, se han suscrito convenios con las comunidades indígenas, entre otras, como por ejemplo el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, así en estos últimos beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es más, inclusive entre las protecciones individuales tenemos aquí el caso del señor Sandro Pehuaje, que se encuentra aquí presente, quien es uno de nuestros protegidos. Actualmente, la Unidad Nacional de Protección tiene medidas individuales implementadas para 441 afrocolombianos, 124 de ellos mujeres y 317 hombres. En relación con los líderes indígenas, se tienen protegidos a 536, de los cuales 91 son mujeres y 445 hombres. Tenemos 38 colectivos de protección y 16 corresponden a comunidades afrocolombianas y 14 para comunidades indígenas. De esa forma, reiteramos la voluntad del Estado colombiano de brindar protección individual y colectiva de manera complementaria a través de la Unidad Nacional de Protección. Buenos días, respetados peticionarios y comisionados. Mi nombre es Susana Arango y vengo en representación de la Fiscalía General de la Nación. En el marco de la presente audiencia, quiero reiterar el trabajo que ha realizado la Fiscalía y que ha presentado en audiencias previas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos recibido desde 2016 250 casos de homicidios contra defensores de derechos humanos reportados por Naciones Unidas. En esta gráfica se puede ver un breve resumen sobre cuáles han sido los resultados y cuál es la tasa de esclarecimiento. De los 250 casos, hemos logrado el esclarecimiento de 137 y eso corresponde al 54.8% de los homicidios. 22 casos con sentencias, 43 es en juicio, 38 con imputación, 31 en indagación y 3 precluidos por muerte del indiciado. La estrategia también cuenta con un enfoque diferencial y en esa medida hemos promovido el derecho de acceso a la justicia de manera mancomunada con la jurisdicción especial indígena. De hecho, hemos atendido los requerimientos técnicos que han sido realizados por esta jurisdicción. Queremos destacar que dentro de la cifra relacionada a los 250 casos de homicidios, tenemos 38 casos de líderes indígenas, frente a los cuales la fiscalía ha esclarecido 21 y equivalen al 55.2%. Esto se traduce en cuatro sentencias, seis casos en juicio, siete casos con imputación y cuatro casos con indagación. En el 33% de los casos de líderes indígenas asesinados que han sido esclarecidos, se ha establecido la responsabilidad penal individual de integrantes de la comunidad a la que pertenecía la víctima. Como resultado de este trabajo articulado entre ambas jurisdicciones, la jurisdicción especial indígena ha producido tres sentencias condenatorias en contra de los responsables de homicidios de sus líderes. Adicionalmente, quiero destacar que la fiscalía investiga siete casos, como podemos observar también en la diapositiva, de personas afrodescendientes que reivindicaban derechos de la comunidad AFRO. Y de estos casos, contamos con cinco esclarecidos. Disculpe, si necesita más tiempo, con gusto lo otorgamos y hacemos un ajuste al final. ¿Sí? ¿Necesita más tiempo? Medio minuto. Perdón, concluí. Entre los casos esclarecidos se encuentra el del homicidio del defensor de derechos humanos, Bernardo Cuero Bravo. Y con ocasión de este homicidio, la fiscalía desarticuló a toda la organización criminal que participó en estos hechos. Y por último, quiero destacar que dentro de las líneas del trabajo, como también lo hemos puesto de presente, no solamente en las audiencias, sino en otras reuniones de trabajo con la comisión, y es que la estrategia de investigación de delitos contra defensores involucra también la investigación de homicidios, de amenazas contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, periodistas y sindicalistas. Por este motivo, el señor fiscal general de la nación estableció un grupo de trabajo dedicado de manera exclusiva, no solamente a la coordinación de las investigaciones, sino también a impulsar los procesos de amenazas contra defensores y de investigar de manera analítica los casos, de manera que se puedan identificar cuál es la relación que existe entre ellos. Y adicional a eso, tenemos una línea telefónica y un correo electrónico, en donde recibimos 24 horas información sobre denuncias y el objetivo es poder tener una respuesta rápida y efectiva para las víctimas. Muchas gracias. Gracias a usted. Quisiera dar la palabra ahora al comisionado Francisco Guiguren, además de ser relator para Colombia, también es relator para defensoras y defensores de derechos humanos. Comisionado. Muchas gracias, querido Joel. Difícil reto, ¿no? Buenos días a todas, a todos, a la representación de la sociedad civil del Estado y a quienes nos acompañan, tanto presencialmente aquí como siguiendo la audiencia a distancia. Sin duda, esta nueva audiencia de seguimiento sobre el tema revela la magnitud del problema y su continuidad, los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, las agresiones y hostigamientos a los pueblos indígenas para quererlos desapropiar de los territorios ancestrales que ocupan o de los recursos que aprovechan. En la reunión efectivamente a la que se hizo referencia a fines de noviembre pasado en Colombia, fue muy importante las conversaciones sostenidas con las autoridades estatales y con organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. Y encontramos muchos puntos de coincidencia y que respaldamos, por ejemplo, respecto específicamente al tema de la defensa de los pueblos indígenas, sus líderes, sus comunidades locales y sus territorios y también de los pueblos afrodescendientes. La necesidad de poner un mayor énfasis en acciones de protección de tipo colectivo. El introducir un enfoque diferenciado también para la protección que se adapte a las características culturales y a la forma de vida de esta población. Entonces, he escuchado ya de ambos lados algunos aspectos. De todos modos, me va a interesar seguir escuchando aquí esos avances concretos en estas materias como mecanismos de protección colectiva, respuesta a las acciones tempranas de la Defensoría del Pueblo, este plan de acción oportuna, cómo viene funcionando. Y recalco para terminar dos o tres problemas que me preocupan y que con la presencia privilegiada aquí de tener ambas representaciones, creo que es bueno esclarecer. La continuidad de estas agresiones a los pueblos indígenas que están fuera de discusión, nadie la discute, por grupos irregulares, algunos ligados al narcotráfico, otras actividades ilícitas. Sin embargo, aunque ahora he escuchado algo al respecto, no siempre se escucha del lado también del Estado una clara identificación en casos concretos y zonas concretas, quiénes son estos grupos. Ahora se ha hablado del tema del Golfo, por ejemplo, ¿no? El grupo del Golfo. Pero quiénes son, porque estamos seguros que saben quiénes son, trabajo de inteligencia en Colombia es importante, han tenido un conflicto armado y los pueblos indígenas también saben quiénes son los que los acosan. Entonces, es indispensable para una cualquier acción de protección, de defensa o respuesta, tener muy claro quién es quien me agrede, ¿no? Pero a veces no sé, no se indica claramente quiénes son, cuál es la naturaleza de ese grupo agresor. Grupo agresor que normalmente también tiene líderes y quisiera saber concretamente, dado que el gobierno ha suspendido las negociaciones o diálogos con el ELN. Bueno, ¿qué implica eso? Frente a estos grupos identificados, si lo están, que agreden a los pueblos indígenas, que asesinan o amedrentan a sus líderes, que quieren expulsarlos de sus territorios. ¿Es entonces una estrategia de combatirlos frontalmente de tipo militar? Y eso nos lleva a otro problema. Hace unos días conversábamos en una reunión de trabajo para la implementación de una medida cautelar dictada por la Comisión, que sigue un poco pendiente, porque también hay un tema de visiones allí. Los pueblos indígenas apuntan al fortalecimiento de la Guardia Indígena. No quieren el ingreso de Fuerza Armada a su territorio, porque consideran que además propicia represalias o respuestas de los grupos que los atacan. Pero por otro lado, y es mi opinión, la magnitud del problema, y por eso estamos conversando del problema, es que probablemente no es algo que los propios pueblos indígenas por sí solos puedan repeler o resolver, más aún con guardias indígenas que son guardias desarmadas. No soy un apologista de la acción armada, pero también soy realista, ¿no? Entonces, ¿cómo armonizar este tema de la protección de los territorios y ingresar a ellos? Tiene que haber, y creo, hay una forma posible, y de dotar a los pueblos indígenas de mayores mecanismos para su protección, porque estamos alarmados por esta estadística de terror, de continuidad de muertes, que exige algún tipo de respuestas. Y por último, de alguien que también se habla muy frecuentemente, que nos llegan pedidos de medidas cautelares, es respecto al accionar y a las amenazas de este grupo Águilas Negras. Sin embargo, muchas veces preguntamos al Estado, a la sociedad civil, a la Defensoría del Pueblo, y al parecer nadie puede clarificar muy bien quiénes son. Y al parecer, corríjame, por favor, si me equivoco, se trata de muchas amenazas que a nosotros nos generan muchos pedidos de medidas cautelares, pero no así de actos concretos. Entonces, ¿es un grupo esencialmente amenazador que puede estar concertado con grupos sí que son ejecutores? Es como dicen algunos, porque desde la sociedad civil he escuchado decir que son grupos ligados a militares o Fuerza Armada o exmilitares. Necesitaríamos identificar un poco más eso, porque nos llegan muchos pedidos de medidas cautelares, sindicando panfletos de amenaza de grupo Águilas Negras, pero no así de actos concretos de su accionar respecto a estas amenazas. Bueno, hay muchas cosas que conversar, pero creo que es una ocasión para seguirlo haciendo y qué bueno que podamos hacerlo, aunque será mejor que podamos remediar este problema. Gracias. Gracias, comisionado. Le doy la palabra ahora a la comisionada Urrejola. Gracias, presidente. Parto por saludar a los peticionarios, darles la bienvenida y agradecer que hayan solicitado esta audiencia, porque es un tema que a la comisión le preocupa mucho. Quiero agradecer también al Estado y su presencia y la información que aquí se nos ha dado. Primero, yo quería precisamente seguir un poco en la línea de Francisco respecto de las investigaciones, porque efectivamente, tal como señaló el propio Estado, que enumeró un conjunto de factores de aumento de la violencia. Si más allá de las investigaciones de los casos de asesinato y amenaza, investigaciones a cada caso individual con responsabilidades individuales, si hay investigaciones que tendientes a desarticular, en el fondo cuáles son las organizaciones, cuál es la relación, porque se pueden hacer millones de investigaciones, millones de sanciones individuales, de responsabilidad individual, pero mientras no se ataque el fondo del problema y quiénes son los grupos que están detrás, quiénes son los autores intelectuales, cuál es la articulación de eso, vamos a continuar con esta situación. Entonces, quisiera preguntar, entiendo que a veces son temas medio complejos y quizás no me lo puedan contestar, pero sería importante saber lo que se pueda saber, qué medidas se han tomado respecto de esas investigaciones, que son investigaciones ya para atacar el problema de fondo y quiénes están detrás de estos, cuál es la articulación de estos grupos, más allá de las responsabilidades individuales. Por otro lado, siguiendo las investigaciones, usted dio algunas cifras, pero no dijo el marco temporal, si después nos puede decir que las cifras que usted nos dio son de tal año hasta tal año, no me quedó claro cuál es el marco temporal de esas cifras. Luego, bueno, el tema fundamental que me parece necesario ver, cierto, es todo el tema de la prevención, porque la idea es detener estas cifras alarmantes. Me parece de las exposiciones, cierto, el Estado habló del PAO, de la articulación institucional, la reingeniería de la unidad de protección, que están fortaleciendo una actuación estratégica en los territorios y habló de medidas de protección con enfoque diferenciado, pero quisiera saber con mayor detalle, porque lo que escuché de parte de los peticionarios es que su mayor demanda es el fortalecimiento de sus estructuras propias de los pueblos indígenas de medidas de protección. Y quisiera saber, y me imagino que es así, pero quisiera saber si cuando hablamos de parte del Estado de medidas de protección con enfoque diferenciado, si estamos hablando de fortalecer las estructuras propias de los pueblos indígenas de medidas de protección, o sea, en qué consiste exactamente este enfoque diferenciado. Por otro lado, si es posible, tener mayor información, no necesariamente ahora, pero que nos la hagan llegar, sobre la implementación de los acuerdos de paz respecto del capítulo étnico. Los peticionarios señalaron que no había ningún avance y quisiera tener mayor información de parte del Estado en esa materia, qué se ha hecho, qué se ha avanzado, qué medidas se han implementado. Si no nos pueden contestar ahora, sí, que nos hagan llegar por escrito. Y, finalmente, si bien no es el objeto específico de esta audiencia, sí está íntimamente relacionado, es también, y eso sí no es para ahora, sería muy importante tener información, tanto de parte del Estado como de los peticionarios, sobre cuál es la situación del derecho a la consulta previa. Los peticionarios plantearon, ¿cierto?, de que no se está cumpliendo con el derecho a la consulta previa. Sería bueno, si es factible, no ahora, porque si nos pudiesen mandar mayor información sobre en qué situación se encuentra esa obligación de parte del Estado. Más bien, no sé si tendrán información específica sobre, desde las consultas respecto de los proyectos de inversión, en medidas legislativas, medidas administrativas, un poco… Sería muy importante para nosotros conocer cuál es la situación de la consulta. Entiendo que no está directamente relacionado con la audiencia, pero sí tiene efecto sobre el tema que estamos hablando. Y por eso, sí es factible que más adelante nos puedan mandar información sobre eso. Muchas gracias. A ti, Antonia. La doctora Marisol Blanchard, ¿quisié hacer algún comentario? Gracias, comisionado. Tengo dos preguntas muy puntuales, tres. La primera es en relación a las cifras que nos entrega los 250 casos en la Fiscalía. Y quería saber cómo es que manejan esas cifras de denuncias, esas son las que han recibido o esas fueron las que recibieron de Naciones Unidas. O sea, un poco más de aclaración sobre esas cifras, porque son diferentes a las cifras que presenta la sociedad civil. En relación a la unidad de protección, el comisionado en la visita a diciembre estuvo reunido con ustedes y agradece muchísimo toda la información que nos entregaron. Y quería tener un poco más de información acerca de la coordinación entre la unidad nacional con las unidades locales, porque creo que ese era un desafío en relación al análisis de riesgo y de contexto y a la aplicación concreta de medidas. Y qué porcentaje, si es que tiene, se aplicaría en medidas de protección con guardia indígena. Por último, la última pregunta se refiere a la convocación de la Mesa Nacional de Garantías y a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En la visita que estuvo el comisionado en diciembre, ese fue uno de los temas y sí quedó de… Creo que estaba por convocarse uno de estos espacios de diálogo para concertar medidas y políticas integrales de prevención hacia las personas defensoras. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, por mi parte no voy a formular ninguna pregunta, me parece que los temas que ya han planteado mis colegas son los relevantes. Tenemos un tiempo muy limitado, así que les rogaría que atendiesen de ser posible los aspectos más relevantes y que cualquier otra información adicional de ambas partes la proporcionen a la Secretaría Ejecutiva para seguir dando el debido seguimiento a este caso. Le vamos a dar, en compensación, siete minutos a la sociedad civil y cinco minutos al Estado. Sociedad Civil, por favor. Bueno, valoramos el informe presentado por el Estado colombiano, reconocemos que han habido avances, pero los avances son muy lentos y en algunos de los casos no corresponde a la realidad y a los contextos de los pueblos indígenas y eso nos preocupa. También reconocemos que, si bien el Estado ha avanzado en el tema de generar mecanismos y estrategias de prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas y de los defensores de derechos humanos, nosotros, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, de la cual hago parte, y en los pueblos que representamos, no consideramos que nos vemos representados y que hemos participado en el tema de la formulación de la política pública, ni del PAO. Lo enuncio aquí por una sencilla razón, nosotros tenemos un escenario de concertación que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se deben llegar todos los temas que involucren los derechos de los pueblos indígenas y hasta el momento no nos hemos sentado en este marco, en este escenario, a construirlo. Escuché que el doctor Elías mencionaba que han habido avances, pero creo que necesitamos sentarnos más y conversar y generar más procesos de articulación que generen, digamos, esas garantías. Lo otro es que en el tema de protección vemos con preocupación y valoramos la gran apuesta y el interés del director de la UNP de generar esos mecanismos y canales de articulación, pero en la práctica los buenos intereses a veces se quedan en el camino, necesitamos más acciones, porque la vida de nuestra gente depende de acciones, de estrategias que nos permitan que no los maten, que se generen los mecanismos para garantizarles la vida y creo que en eso nosotros consideramos que falta voluntad política y mientras no haya voluntad política, pues esas garantías van a ser insuficientes, porque muchos de los procesos se demoran mucho tiempo y cuando ya sale la respuesta o la resolución de las acciones de protección, ya los compañeros muchos han sido asesinados. Entonces, eso es preocupante para nosotros. Y lo otro es decir que también nos gustaría que la CDH solicite al Estado colombiano presentar un informe sobre los avances, digamos, de los avances de la implementación de esas medidas cautelares, en el caso del pueblo Aguá, en el caso del pueblo Nasa del norte del Cauca y así de muchos otros pueblos que tienen medidas cautelares, porque cuando nosotros hacemos el análisis con estos pueblos vemos que no hay avance. Y eso es preocupante, sentir que nos estamos quedando sin escenario donde llegar a poner las voces, porque llegamos, ponemos las voces, ponemos nuestras palabras y nuestras buenas intenciones de trabajar articuladamente, pero en la práctica no hay acciones que nos generen garantías. Bien, yo igualmente quiero reconocer del lado del Estado colombiano la voluntad del director de la Unidad de Protección para dialogar con los pueblos y la sociedad civil sobre estos temas, la preocupación de la Cancillería sobre los daños que están ocurriendo a los pueblos indígenas y la manifestación de hace algunas semanas del fiscal general sobre que sí hay sistematicidad en el asesinato de los líderes sociales, porque el Estado se negaba a hablar de patrones de sistematicidad durante mucho tiempo. Creemos que ese es un primer punto para avanzar. Sin embargo, quisiéramos mirar frente a las preguntas de los señores y las señoras comisionadas, hacer las siguientes observaciones. Entonces, uno, está bien que el gobierno empiece a hacer una estructura de las situaciones que están detrás del asesinato de los líderes sociales, pero la lista está muy corta. Digamos, hemos visto muchos asesinatos y amenazas, agresiones a líderes de restitución de tierras por unas estructuras que se llaman ejércitos anti-restitución, es decir, enemigos abiertos de la política de restitución de tierras, que serán enemigos seguramente de la implementación del acuerdo en materia de tierras. Hemos visto también casos de agentes de Estado. Se acaba de esclarecer el caso del senador Alexander López y los sindicalistas del sindicato de las empresas públicas de Cali, que fueron asesinados por agentes de Estado. El caso de Tumaco también muestra responsabilidad importante de agentes de Estado y el propio Procurador General de la Nación habló públicamente de cooptación de agentes de Estado por grupos armados. Entonces, creemos que está bien, digamos, la lectura, porque efectivamente existen distintas estructuras de economías ilegales, una cantidad de problemas en los territorios, pero creo que hay que mirar los distintos patrones y verlo integralmente. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con el informe de la Fiscalía. Ya desde la audiencia anterior anotamos cómo la justicia efectiva es mucho menor a lo que se llama aquí el esclarecimiento del 54, porque la noción de esclarecimiento es todavía muy general. Digamos, no hay una discusión sobre autores intelectuales, no conocemos todavía, por ejemplo, el caso de las amenazas de las águilas negras. Yo creo que tiene razón el señor comisionado. Es la Fiscalía la que le tiene que decir a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional quiénes son las águilas negras. No puede haber amenazas durante 20 años en todo el territorio nacional firmado por un grupo que la propia Fiscalía dice que es algo así como un fantasma. Cuando hay mucha gente que ha sido asesinada después de amenazada. Ese es otro punto que es muy importante. A veces hemos escuchado en muchas partes la idea de que los amenazados no son asesinados. No, en Colombia hay mucha gente que es asesinada sin ser amenazada, pero también hay mucha gente amenazada que ha sido asesinada. Y yo quisiera que la Fiscalía pudiera entregar a la Comisión un reporte de cruzar esos datos de la gente amenazada y la gente asesinada. Esto sería muy importante. Queremos que la Fiscalía avance en ese enfoque, digamos, integral, mirando también otros factores como amenazas, atentados, violencia sexual, distintos tipos de situaciones que implican un enfoque, digamos, como lo ha planteado en términos de sistematicidad. Y quisiera cerrar con este punto la pregunta del señor comisionado sobre qué va a pasar en el actual periodo. Está bien, el gobierno ha hablado del PAO y de una política de protección, pero también hace una serie de anuncios. Por ejemplo, el director nuevo del Centro de Memoria dice que no hay conflicto. Si no hay conflicto, no hay observancia del derecho humanitario. Se habla de zonas de intervención estratégica bajo el Consejo de Seguridad Nacional. No sabemos si eso alude a una acción cívico-militar o a que las autoridades civiles van a quedar subordinadas al poder militar en los territorios. No sabemos si, por ejemplo, la solicitud que ha hecho el gobierno de autorización a la Corte para flexibilizar las fumigaciones masivas quiere decir que se va a abandonar la política de erradicación manual y todos los planes que plantea el Acuerdo de Paz para ir a una estrategia masiva que puede generar muchos conflictos y poner en riesgo a muchos sectores. Entonces, creemos que hay una serie de señales armar civiles que son muy preocupantes porque generan muchos riesgos para las comunidades. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Tiene la palabra ahora la representación del Estado. Gracias, señores comisionados. Lo primero es destacar y, por supuesto, encomiar el reconocimiento que los distinguidos representantes de la sociedad civil han expresado en torno a los avances del Estado colombiano y, por supuesto, hemos tomado nota atenta de aquellos componentes que es necesario fortalecer, mejorar o superar. Este es un diálogo muy propositivo y nosotros lo saludamos como Estado colombiano y, finalmente, como colombianos de la manera más favorable para el interés nacional. A su turno y en lo que concierne a las distintas preguntas y observaciones formuladas, lo primero es señalar que, por supuesto, en el proceso de estabilización en el marco del posconflicto y a propósito de la pregunta que el señor relator Eguiguren formuló, el Estado colombiano prosigue sus esfuerzos en procura de la consecución integral de la paz. Pero eso no puede significar en ningún caso resignar a los deberes del Estado de garantizar, por supuesto, de forma concomitante la estabilidad y el mantenimiento del orden público. Para el efecto, por supuesto, la presencia integral y sin territorios vedados para la fuerza pública y para el Estado en general resulta capital en la medida en que, en ocasiones, algunos territorios que se pretenden vedados han sido precisamente obstruidos por actores armados no ilegales, a efectos de que el Estado no penetre allí y particularmente la fuerza militar, pero también las autoridades judiciales, la Fiscalía General de la Nación. Es decir, constituir espacios libres y autónomos para la criminalidad, lo que no puede permitir el Estado colombiano. Y como bien lo señalaba el señor relator y saludamos ese análisis, por supuesto, en el caso de las poblaciones indígenas, el respeto al enfoque diferencial, pero también parece necesario un complemento con la autoridad del Estado y de la fuerza pública para que entre todos podamos garantizar condiciones de orden público y de paz. La presencia de cultivos inícitos y de minería legal, entre otras manifestaciones de criminalidad organizada, es algo que debe implicar la presencia integral del Estado. En lo que atañe precisamente a esa ilusión última que el señor representante de la sociedad civil ha expresado en lo que hace a intervención integral, alude fundamentalmente a un ejercicio civil con el apoyo de la fuerza militar y una intervención integral que representa por parte del Estado no sólo la contención de los fenómenos anormales, sino provisión de bienes y servicios. En lo que atañe al PAO, es necesario señalar que ha sido un proceso institucional, bien es cierto, pero en su implementación, en un diálogo, procuramos con la sociedad civil. En lo que concierne a las consultas, no es un tema de esta audiencia, pero por supuesto estamos dispuestos a procurar las estadísticas necesarias en la medida en que Colombia es uno de los estados que adelanta en la región y en el mundo el mayor número de consultas. Me congratula cederle el uso de la palabra a la señora delegada de la Fiscalía General de la Nación y luego al señor director de la Unidad Nacional de Protección. Gracias. Bueno, atendiendo a las observaciones que presentaron, se da lo primero decir que la Fiscalía participa en distintos espacios de articulación con entidades del Gobierno Nacional y en donde tienen presencia las organizaciones de la sociedad civil. En estos espacios, que en muchas ocasiones están presididos por la señora Vicefiscal General de la Nación, se ha presentado no solamente el diagnóstico de cuál es la situación de los defensores de derechos humanos y cuál ha sido el devenir investigativo a partir del año de 2016. En el marco de dichas reuniones, se ha puesto en conocimiento de las organizaciones la identificación preliminar que ha logrado la Fiscalía con base en sus investigaciones de los autores materiales e intelectuales de los homicidios contra defensores de derechos humanos. En el caso particular de las poblaciones indígenas, de estos 33 casos que les comentaba han sido esclarecidos, se ha podido identificar a los autores intelectuales que corresponden al ELN, a las disidencias de las FARC, a organizaciones criminales tipo C, por ejemplo, los escaparrapos, también está el EPL, y en algunos casos hay particulares que también han estado involucrados en estos homicidios. En relación con el esclarecimiento, es importante tener en cuenta que la obligación de investigar es de medio, no de resultado. En esa medida, el esclarecimiento está medido no en el número de sentencias, sino cómo el devenir investigativo ha logrado identificar de manera preliminar autores materiales e intelectuales, y en ese sentido es que nosotros presentamos la tasa de esclarecimiento para homicidios. En relación con las cifras, las cifras con que cuenta la Fiscalía y que acaban de ser presentadas corresponden a las aportadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha. Esto no quiere decir que la Fiscalía no reciba otro tipo de denuncias por otras fuentes y que, por supuesto, en los espacios de trabajo conjuntos con sociedad civil presentamos los resultados a que haya lugar. Muchas gracias, muchas gracias a ambas partes. Vamos a dar por terminada esta audiencia, no sin antes agradecer a ambas partes su presencia, expresar a los líderes de los pueblos indígenas y afrocolombianos toda nuestra solidaridad. Les pedimos que transmitan el apoyo que le brinda la Comisión Interamericana en estos momentos. Y también hacer un reconocimiento al trabajo que está realizando el Estado colombiano para la protección de las defensoras y defensores indígenas y afrocolombianos. Les agradecemos mucho su presencia, vamos a dar por terminada esta audiencia, la próxima es también sobre Colombia e inicia exactamente en 15 minutos. Muchas gracias. 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 Muy buenos días. Bienvenidos todos a la audiencia número 20 de nuestro 171 periodo de sesiones Con el nombre denuncia desaparición forzada en Colombia. Esta audiencia ha sido solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Corporación Colectivo Sociojurídica Orlando Fals Borda, IDHS, WOLA, CPDH, CJL y otros. Les damos también la bienvenida tanto a la sociedad civil como a los representantes del Estado. Ustedes conocen la dinámica de las audiencias, tendrán en primer lugar 15 minutos los peticionarios, luego 15 minutos los representantes del Estado. Les pido a ambas partes que cuando vayan tomando la palabra se presenten e indiquen la organización o dependencia a la que pertenece. Me da mucho gusto compartir esta mesa con mis colegas. Presento al comisionado Francisco Iñez.